de la jornada del día jueves veintisiete de junio y en el puesto número cinco tenemos a poca gente lo conoce, poca gente sabe quién es, pero nosotros comentábamos que era una gran decisión por parte de los Marlins, luego de tan desastrosa actuación de los receptores que habían tenido en la parte ofensiva, y bueno a lo mejor Ali puede sacar a toda esta gente, puede reactivar esa esa posición dentro de los Marlins, y Ali Sánchez lo ha estado haciendo, fue subido por los Marlins, lo contrataron, lo agarraron, y Ali Sánchez ayer se convirtió en uno de los héroes del triunfo de los Marlins sobre los Phillies, un partido que una victoria que pocos esperaban, los Marlins vinieron de atrás para hacer tres carreras contra el bullpen de los Phillies, hicieron siete carreras en las últimas tres entradas para voltear un marcador que hasta ese momento estuvo adverso, están perdiendo tres a cero, después tuvieron perdido cuatro a una, pero de ahí se volvieron a hacer la carrera, y bueno, siete por cuatro ganaron, y una de las piezas clave fue Ali Sánchez, comentando dos imparables, y anotando en una oportunidad, una oportunidad de 3-2, una carrera anotada, Ali Sánchez fue el número cinco entre los mejores venezolanos del día jueves. Muy bien por Ali Sánchez, y bueno, vamos entonces a mostrarles quién fue el número cuatro de la jornada del día jueves. Y en el puesto número cuatro tenemos a Rafael Marchana, qué buen, qué buena jornada ha sido la de este muchacho, qué bueno, que como ya todos saben, subió acá al equipo, fue llamado el equipo de los Phillies por TJ Real Muto, que es obviamente el aceptor titular de este equipo, pero la llegada de Marchana le ha sumado a este equipo de los Phillies, ¿no Boris? Sí, es verdad que ha hecho un trabajo incombinable, dirigiendo a todo ese cuerpo de lanzadores tan extraordinarios que tiene los Phillies, y ha podido hacer el trabajo, y en el día de ayer conectó su segundo cuadrangular en las mayores, y en su segundo cuadrangular se fue el 4-1, y ayudó a un poquito a esa ofensiva que ayer fue maniatada por el picheo de los manes, entre Trevor Roger y Bender, se encargaron de contener a este equipo, y luego el bullpen vino a sacar los dos últimos innings, pero Marchana pudo hacer algo por su equipo, dándose cuadrangular, así que 4-1 para Marchana, fue el número 4 de la jornada del día jueves en las grandes ligas. De verdad que muy bien por este jugador que está haciendo, está haciendo el trabajo, Marchana, con los Phillies de Filadelfia, pero bueno. Dos receptores venezolanos brillaron en el mismo partido. Qué cosa, ¿no? Dos receptores venezolanos, correcto. Y hablamos de eso, ¿no? De justamente... La gran cantidad de receptores que tenemos. La gran cantidad de receptores que tenemos en la actualidad. Es increíble, o sea, no voy a exagerar con el término increíble, ¿no? Pero he de destacar en cada uno de los equipos, el receptor titular de los Phillies, el receptor titular de los Mets, el receptor titular de los Marlins, el receptor titular. De los Diamondbacks. De los Diamondbacks, el receptor titular. De los Diamondbacks, el primer y segundo. Sí, es verdad que sí. Ah, el de los Milwaukee Brewers, tenemos bastantes receptores titulares. En los Royals tenemos dos. Correcto, tenemos a Salvador y tenemos también a Fermín. De verdad que ahí está, ahí está nuestra legión. Después de que no nos digan que nosotros solamente somos puros shortstop. Mira, vean a Venezuela ahora versión 2024. Bueno, ahora vamos a pasar al número tres porque este, este muchacho lo está yendo bastante bien y mucha gente me criticó cuando hacíamos las publicaciones en nuestro, en nuestro portal de cuáles eran nuestros votos para el juego de las estrellas. Yo votaba con la bandera. Sí, Jesús Aldana vota con la bandera y votaba por Michael García. Pero es que la temporada que ha tenido Michael García ha sido muy buena, Boris. Bueno, y ayer tuvo otra buena jornada, ¿no? Sí, ha ido, ha ido subiendo, comenzó un poco flojo, pero ha ido tomando un punto, sumando, cogiendo más confianza. Y en verdad que a día lo veo mejor. Ayer se fue de 4-1, empujó una carrera, anotó otra carrera y ayudó a su equipo, los Royals, a derrotar dos por uno al equipo de los guardianes, que son los líderes de la división. Y esta pelea es peleando, porque no solamente los Royals ganaron, también ganaron los Twins. Y estos tres equipos van a tratar de dirimir entre ellos el título de la división y están también luchando por ver si se puede meter en el Wild Card. Como uno de los equipos que vaya a Wild Card entrar a esa post-temporada, es lo que se busca. Si llega a la post-temporada, no importa que llegue por Wild Card, que entre por la puerta de adelante, por la puerta de atrás, detiene para caída por el techo. Si está en los cuello, todo empieza desde cero. Y Michael García está haciendo lo que le corresponde, tanto a la defensiva como a la ofensiva, para ayudar a los Royals a meterse en una post-temporada de nuevo. Sí, de verdad que admirable lo de Michael García. Él lideró la remontada de los reales de Kansas City ante los guardianes de Cleveland, dos carreras por una. Fue clave. Luego de conectar un triple remolcador para, como tú decías, anotar la carrera de la victoria. Y también para mostrar que ya está saliendo ese slum que lo venía, digamos, que mermando. Tenía doce turnos consecutivos sin batear al menos un imparable en el cierre de este mes. Fue algo extraño ese partido de ayer. Hubo triples consecutivos. Y Bel dio triple y después vino Michael y dio triples por una carrera y después vino pascuantino que ha estado brillando en los últimos encuentros. Sí. Y dio el batazo que trajo a Michael en la carrera, que fue la diferencia. De verdad que sí. Bueno, aquí decíamos que también Michael suma su cuarto triple en la temporada de 2024 para igualar su top personal en este renglón. Esa cifra la consiguió en el año 2023, en las cuales disputó 123 compromisos. Y bueno, ahí fue donde él se enfianzó como el tercera base titular de los reales de Kansas City. Entonces, él va rendero, igualó un tope personal, arribó también a las 92 carreras impulsadas en tres temporadas. O sea, eso habla también del crecimiento que ha tenido este jugador. Y sin duda que lo coloca como uno de los venezolanos que tenemos que estar muy pendientes de su ocasión en las próximas semanas. Hay que estar muy pendiente entonces de lo que pueda hacer Michael García, que bueno, ya incrementó su promedio 232. Está lejos del promedio, está lejos del promedio, pero es un jugador en construcción que los reales le han depositado bastante confianza. Vámonos ahora al puesto número dos, porque este número dos también está en ese juego y estamos hablando de Salvador Pérez, que también volvió a tener una jornada importante con el madero, Boris. Estaba metido en un eslomo, estaba hablamos de que había decaído un poco, había estado como en un momento unas piedritas y el camino se le presentaron. Sin embargo, ayer Salvador se vio consistente nuevamente al dar dos imparables en tres turnos para subir un poquito su averaje que había caído bastante y quedó en 283. Así que Salvador, con esos dos imparables el día de ayer, se convierte en el número dos del top five de los jugadores cinco que escogimos nosotros en los partidos realizados el día jueves. Salvador, como siempre, haciendo el trabajo no solamente con su madero, sino detrás del plato, llevando a estos muchachos, estos jóvenes prospectos de los rollos que le han permitido al equipo colocarse ahí en la pelea por el título de la división y también buscando un puesto para estar en la post temporada como wildcard. Así que veremos hasta dónde puede Salvador y Michael ayudar a este equipo, hasta dónde lo pueden llevar, hasta dónde lo pueden cargar para ver si vemos a los Royals nuevamente en una post temporada. Mira, a llamar la atención este tema de Salvador, ¿no? Porque para cualquier jugador tener un promedio de 283 a estas alturas de temporada con la cantidad de turnos que ha visto Salvador es cual es una cosa abismal, pero obviamente que Salvador nos acostumbró a estar cercano al promedio y viene saliendo de un bajón considerable. Aún así, imagínate lo buena que ha sido la temporada, que a esta altura, en medio de ese bajón que fue fuerte, ese es Lomb, tiene 283 con un OPS de 814. Esto nos habla de que, y también Boris, que es un dato no menor, le batió un equipo como Cleveland, que es un equipo con una de las noves opción. Correcto, correcto, un equipo sumamente consistente, que Salvador le haya logrado descifrar, habla muy bien entonces de que está en el nivel, de que está en el punto, y esto obviamente da señales de confianza, de que bueno, de que está ahí. Y no hemos llegado a la mitad de temporada, ya nos faltaron dos días, y ya tiene 47 carreras empocadas. De verdad que es una cuestión sumamente admirable lo de Salvador Pérez, pero bueno, Boris, vamos entonces a hablar de cuál fue el venezolano más destacado de la jornada del día jueves. Yo creo que no hay sorpresas en este top. Si nos ponemos a evaluar, yo creo que no hay sorpresas, y vamos a poner la foto, pero vamos a ponerla en bien grande, vamos a ver si está por aquí. Ay, Dios mío, no la tengo, no la tengo. Bueno, es nada más y nada menos que el nuevo líder bate de la liga americana, Luis Rengifo. El Pifo. El Pifo Rengifo, que tuvo obviamente una jornada sumamente destacada, vamos a decir, por acá encontramos la gráfica, porque bueno, por acá se nos movió todo Rengifo. Ayer tuvo una gran jornada, ¿no, Boris? Sí, de 4-2, con un cuadrangular, con dos carreras. Ese fue el levantazo de 4-5 de Rengifo en la campaña, y con esos dos imparables, ahí lo vimos. Ahí está, ahí está. Terminando un swing, quedó con 312 de promedio, un OPS de 792, líder en ambos departamentos, en su equipo, y en las grandes ligas, en la liga americana, es el mejor promedio de bateo en la liga en este momento Rengifo. En la liga americana, el mejor en la grande liga, el tercero detrás de Otani y Profar. Así que el Pifo, que sigan los éxitos, que sigan saludables, y que podamos verlo con esa misma sonrisa que nos hemos estado viendo en estos últimos partidos, que lo podamos ver el último día de la temporada. Definitivamente que lo que ha hecho Luis Rengifo es algo de destacar. Decíamos en la jornada de ayer que necesitábamos que completara sus turnos legales, pero no solamente lo hizo, sino que volvió a duplicar por nada consecutivo. Entonces ya se montó como líder bateo de la liga americana con 312 por delante de Bobby Witt Jr., que tiene entonces 310. Bueno, con esta nota de Luis Rengifo, con esto ponemos punto final al top 5. ¿Y por qué? Bueno, con esta nota de Luis Rengifo, con esto también está en el